Me llamo Juanjo y trabajo en un pequeño pueblo de Orensa, en Carballiño, en una clínica que se llama Fisioterapia Martín Pérez. Somos dos personas, mi jefe y ahora yo. Llevo un año y medio con él aproximadamente y principalmente nos dirigimos a todo tipo de público, todo tipo de pacientes, pero nos centramos quizás un poquito más en clínica deportiva y es un poquito por lo que yo sigo y lo que yo me estoy formando. Principalmente lo que me motivó un poquito a ser fisioterapeuta, a dedicarme a la fisioterapia, fue desde pequeño pues siempre estuve muy parejo al mundo del deporte. Siempre me gustó mucho el fútbol, jugué muchos años al fútbol y un poquito pues cuando llegas a equipos de un poquito más nivel o demás, ya entras en contacto pues con el equipo médico, el equipo de fisioterapeutas y bueno pues en esta ocasión en mí despertó ese gusanillo, siempre me gustó también esa rama sanitaria y fue lo que hizo un poco pues que me enfocase por esa carrera y por esta profesión. Principalmente yo creo que lo que tiene que tener un buen fisioterapeuta pues tanto para ser un buen profesional como para ser una buena persona, porque también es muy muy importante, es tener ganas y demostrárselas al paciente, demostrarle que de verdad estás interesado en su patología en particular y en él también y transmitirle un poquito esa empatía para que la conexión pues que es tan importante, fisio o fisio paciente en este caso, pues también de sus frutos en el tratamiento, aparte de las herramientas que tú tengas y de toda la formación que tú hayas adquirido. Pues yo el tiempo que llevo con Nessa es poquito, en nuestra clínica llevamos sobre mes y medio, puede que sea y tampoco he entrado tanto en contacto con la tecnología Nessa, pero sí he empezado a contactar con ella y tengo algún caso como algún paciente pues post covid o post vacuna que ahora está bueno pues a la orden del día y sí que es cierto que que al principio pues no de las sesiones como que no no era muy muy afín a usar la tecnología Nessa porque bueno es una tecnología nueva y tienes que explicársela y todo todo lo que ello conlleva pero conforme van avanzando las sesiones y vas dirigiendo bien el tratamiento, el protocolo sí que en este caso en particular sí que ha referido una mejoría bastante importante tanto a nivel físico como a nivel de calidad de vida evidentemente porque porque el estar bien, el estar bien después de tanto tiempo sí que le ha hecho despegar y ese es el principal caso que tengo después a nivel dolores crónicos y demás de pacientes que llevan muchos años con un determinado dolor también hemos empezado a usarla y también se están viendo efectos poco a poco a nivel recuperación de cualquier patología en cualquier tipo de paciente el descanso yo creo que es fundamental es decir de poco nos vale realizar un buen tratamiento en clínica en este caso dar unas buenas pautas y orientar un poquito cómo va a ser el tratamiento del paciente si después pues el paciente no no nos sigue un poco esas indicaciones entre las que van un poquito dirigidas y cada vez más hacia ese periodo de descanso tan importante así como como el trabajo de cargas el trabajo en clínica el descanso también es una pauta fundamental para que para que el propio organismo después de realizar el tratamiento también nos dé sus efectos y nos dé ese puntito que nos va a hacer falta para para llegar al objetivo que queremos la tecnología NESA principalmente y en comparación con otras tecnologías la capacidad que tiene para para poder llevar a cabo un tratamiento un paciente y que el paciente no note absolutamente nada o como se dice en el 99% de los casos no se nota y siempre evidentemente hay un porcentaje pequeño que sí que nota algo pero la mayoría de los pacientes en general no refieren absolutamente ningún tipo de dolor y también es una tecnología que a la vez que está actuando pues nos permite un poco en este caso al paciente pues relajarse o pensar en cualquier tipo de cosa o hacer cualquier cosa que ellos consideren necesario para estar tranquilos durante el tratamiento pienso que a nivel rentabilidad a nivel pues económico evidentemente como todo tratamiento también en esa pues sí que que va a dar a nuestra clínica en particular y en general pienso ese puntito a mayor es de rentabilidad porque porque es lo que comentamos siempre que pues aunque se pueda utilizar realizando cualquier casi cualquier otro tipo de tratamiento pues también es una tecnología que podemos usar en el paciente para su mejora y tenerlos pues en una salita pues bien acomodada de en la que se sientan relajados cómodos y además es una tecnología que bueno pues que una vez el paciente viene y la utiliza pues también el mismo te la demanda y poco a poco sí que se ve que bueno pues que sí que va a ir hacia arriba la tecnología en esa yo la recomendaría a nivel personal porque yo la he probado y yo sufro bueno desde hace un par de años un dolor crónico digamos y bueno pues cuando nos llegó a nuestros oídos la tecnología en esa y empezamos a utilizarla pues yo fui de los primeros que que me ofrecí pues un poquito pues no de conejillo pero pero sí de de primer paciente en nuestra clínica y pues sí que realizamos un pequeño tratamiento con con la programación que que teníamos en aquel momento y un poco conforme a la patología que yo tenía y yo sí que he notado pues efectos muy positivos sobre todo en calidad de sueño en calidad de dolor y en calidad de vida que al fin y a cabo lo importante y la recomendaría totalmente en mi caso en particular sí que no te ya en poquitas sesiones 23 sesiones no te pues que podía despegar porque llevaba igual tres o cuatro meses durmiendo mal evidentemente todo lo que se acarrea duermes mal te levantas de mal humor pues ya en tu trabajo no estás de la misma manera ya enfocas el día de otra manera y a mí pues empezar a usar esa esta tecnología en esa 23 sesiones ya pues sí que note que que llevaba tiempo sin dormir del tirón pues pasé a dormir bastantes noches totalmente totalmente completa sin sin levantarme y evidentemente eso ya a nivel de mi día a día de mi trabajo y de mis relaciones familiares y personales pues mejoró muchísimo y evidentemente pues súper contento para mí el éxito considero que es pues evidentemente pienso que todos conforme vamos creciendo y madurando tenemos un objetivo de vida por decirlo de alguna manera y quizás el éxito pues está como como se dice que el éxito debería ser pues alcanzar ese objetivo no para mí una de las partes fundamentales sería alcanzar ese objetivo pues que tú te marques a nivel personal a nivel familiar a nivel de relaciones con amigos con tu pareja con lo que sea pero un poquito también para alcanzar ese éxito ese objetivo sería el poder disfrutar de cada paso de cada aprendizaje de cada momento pues de cada piedra del camino que te lleve que te lleva a conseguir ese objetivo que yo pienso que que todos en esta vida deberíamos tener pues un objetivo un sueño y pues ese camino que te lleve a intentar conseguirlo debería ser el éxito porque hay ocasiones en las que pues por equis factores no se puede conseguir ese objetivo y también hay que saber valorar todo el camino y todo el esfuerzo que se lleva a cabo para conseguir por las cosas